Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra comunidad que busca la ayuda de dios y de sus santos y de la santísima virgen maría queremos por medio de oración ayudarte a tener solución a tus tribulaciones y problemas esperamos que este canal sea tu opción cuando te sientas agobiado si es tu primera vez en el canal te invitamos a suscribirte y darle a la campanita así serás de los primeros en recibir notificación al subir una nueva oración al canal si la oración es de tu agrado bendícenos con una manito arriba hoy vamos a realizar un vídeo que es el testimonio real de una bendecida suscriptora que tuvo la gran bendición de ser escuchada no una vez sino hasta el momento tres veces su historia es muy bonita porque ella es un ejemplo de fe y esperanza que a pesar de ser una persona que está en un medio de ciencia y medicina ella está llena de fe y para ella es más importante la fe y todo lo que puede hacer dios en nosotros que la misma ciencia pido mil bendiciones para ella por su labor de evangelizar y le doy las gracias infinitas por escribirme al correo y contarme todas sus experiencias ella me hizo la petición especial de mantener el anonimato absoluto y pidió que en el relato fuese llamada como claudia espero que este relato sea una gran esperanza para otros suscriptores que están haciendo sus peticiones especiales eso nos demuestra que nosotros oramos y todo es posible dios siempre está con nosotros y trabaja en nuestras vidas con el permiso de nuestro señor jesús empezamos el nombre de la suscriptora que nos envió su testimonio de fe ella quiso que la llamáramos claudia ella es una señora casada con un comerciante ella es enfermera tiene tres hijos vive en cali colombia en una zona llamada normandía ella tiene 53 años en el año 2020 en el mes de octubre dejó de trabajar en la clínica donde laboraba renunció porque tenía planes para el año 2021 montar un negocio con su hermano y ella renunció para hacer unos cursos ella comenta que siempre ha sido de gran fe en dios pero que desde que dejó de trabajar tenía más tiempo para dedicarle a la fe ella cuenta que a ella y a su esposo todo se les hacía siempre muy muy difícil él tenía un taxi el cual manejaba un primo de él y se lo robaron y nunca recuperaron nada el negocio de su esposo un año después se incendió tuvo grandes pérdidas tuvieron que hipotecar su casa para poder retomar el negocio del esposo ella siempre pensaba por qué tanto que rezaba y le sucedían tantas cosas malas una gran amiga que fue su compañera de trabajo le decía que fuera donde un brujo que ellos deberían de tener algo malo que les habían hecho algo pero ella se negaba a tener que recurrir a eso claudia se encontraba el día 25 de diciembre en su casa era un día tranquilo de esos días que no se hace mucho y estaba metida en su teléfono en youtube y le salió el anuncio de una oración ella dice que sintió el llamado y se metió a ver la oración en un principio a claudia le parecía una oración larga de 13 minutos pero se puso a verla era una oración de romper maleficios y brujerías esta oración en el canal se subió el día 10 de diciembre del 2020 ella se sintió muy atraída por la oración la leyó toda y le gustó se suscribió al canal y desde ese día empezó a hacer la misma oración dos veces al día en la mañana y en la noche claudia cuenta que empezó a sentirse muy bien que vio que mejoraba la relación con sus hijos que todos los malestares físicos como el dolor de piernas y de espaldas que ella sufría le empezaron a mejorar el negocio de su esposo empezó a tener más clientes y por lo tanto más entrada de dinero antes de la oración claudia nos cuenta cómo se atrasaban en la hipoteca y al mes de estar haciendo la oración estaban pagando puntuales a finales de febrero tenía dos meses haciendo la oración y el hermano que no conseguía los medios ni el dinero para el local de la peluquería que planeaban montar a él le llegó el dinero y también consiguió un buen local claudia el 27 de febrero también empezó a hacer todos los días la oración a san jose dormido y su principal súplica era salir de la hipoteca de su casa día tras día rezaba las doros oraciones no dejaba la de romper maleficios y hacía todos los días la de san jose dormido y claudia nos cuenta que tenía dos meses haciendo la oración a san jose dormido cuando su esposo le dijo que todo había mejorado mucho y que tenía el dinero completo de la hipoteca esta fue su primera súplica cumplida por nuestro padre por la bendita intercesión de san jose dormido claudia dice que el local de su hermano que su hermano consiguió a la final ellos no lo tomaron por todo lo paralizado que estaban las cosas con la pandemia claudia cuenta que no paró de seguir con las oraciones pero no le hacía ninguna súplica especial a san jose dormido un día el esposo de claudia le dice que va a luchar para reunir el dinero para otro taxi ya que su primo necesita trabajar y él lo hacía con él claudia nos comenta que el primo de su esposo tenía un problema físico y por esa causa no podía trabajar con otra persona en un taxi así que claudia empezó a pedirle a san jose dormido para que intercediera ante nuestro padre para que su esposo lograra reunir lo de un taxi bueno justo al mes de estarlo pidiendo la policía llamó para decirles que habían recuperado el taxi ese taxi que meses atrás habían robado claudia nos cuenta que no lo podían creer lo más increíble es que lo recuperaron cuando estaban haciendo un operativo por otro caso este es el segundo milagro ese fue una gran alegría para ellos el primo de su esposo tuvo su trabajo y su esposo una entrada de dinero adicional claudia nos cuenta que ella le prometió a san jose dormido que compartiría la oración con todos sus allegados y así lo hizo y también se fue enterando de milagros y ayudas que le sucedían a otras personas ahora les voy a contar el último milagro de que ella no fue protagonista pero ella lo pidió y lo rezó y lo vio realizado a principios de mayo el día 3 exactamente de este mismo año una vecina y amiga se contagió de COVID-19 ella se negaba a ir a un hospital a pesar de que estaba sintiéndose muy mal claudia dice que su saturación era muy baja no podía ni ir al baño tenía problemas respiratorios claudia estaba muy preocupada ya que en su zona donde vivía ya habían muerto dos personas el médico que estaba medicando a la amiga de claudia lo hacía por whatsapp y claudia le aplicaba todos los medicamentos oxígeno y todas las atenciones que necesitaba gracias a dios claudia es enfermera claudia se arriesgaba al contagio pero siempre estaba al pendiente de ella pero su amiga y vecina cada día estaba peor ella le pedía a san josé dormido con desesperación intercediera ante dios por su amiga claudia nos cuenta que el día 15 de mayo en la tarde pensó que su amiga no pasaría de ese día estaba muy mal y al lado de su cama le puso el teléfono rodando la oración de san josé dormido y luego vio que ese día el canal había subido una oración que se llamaba este milagro puede ser tuyo y le puso esta oración a rodar a su amiga para que la oyera y en el momento de la súplica claudia decía que tú sanes señor jesús sánala así puso esa misma oración tres veces y pedía lo mismo como a las dos horas se fue y al otro día llegó a visitarla a las ocho de la mañana y no lo podía creer se sentía también su amiga que hasta quería quitarse el oxígeno claudia dice que era increíble y milagroso el dolor de pecho ya no estaba y lo más increíble es que tres días después ya no tenía oxígeno se levantaba de la cama y ya comía poco a poco todo fue milagroso y ahora claudia se despide contándonos que sigue con la oración de romper brujería con la oración de san jose dormido y ahora agregó la oración este milagro es tuyo cuando sale claudia finaliza su relato diciéndonos que ella está segura que había algo malo con ella y su esposo no está segura si era un maleficio o era una mala energía por envidias pero dice que la oración que rompe brujería y maleficios le eliminó todo ella ya lleva más de cinco meses rezándola y no la piensa dejar y a san jose dormido le prometió su de su devoción por siempre ella nos cuenta que fue dios quien le puso esa oración para suscribirse al canal y ella ha ayudado a mucha gente compartiendo las oraciones espero que el relato de claudia les haya gustado y que les motive su fe y su esperanza ya que claudia nos muestra como la fe la perseverancia y constancia en la oración da frutos recuerden difundir la palabra de jesús y compartir esta oración